¿Te dolió la salida de Izquierdoz? Sí, me duele más porque soy muy amigo de Cali, lo quiero mucho. Si tengo que... En los clubes donde estuve he pasado por muchos capitanes y si tengo que decir a quién elijo de todo, te lo voy a elegir a Cali y dámelo siempre a mi equipo y le voy a dar la cinta a toda la vida. Porque es profesional, es buena gente, sabe cómo llevar un grupo, sabe cómo ir a pelear unos premios. La verdad que tiene todo lo que tiene que tener un capitán. Trabaja, es profesional, se cuida con las comidas, es el primero que llega, el último que se va. Ese es un tipo que no le puede decir absolutamente nada. Obviamente me duele por la persona. Después, bueno, son decisiones que toman los entrenadores y ahí vuelvo a repetir, nosotros no nos podemos meter, pero sí, me duele mucho porque es una persona a quien aprecio. ¡Gracias!